¡Suscríbete al canal! 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 Lloriano, hoy tuviste dos goles ahí a Mercedes, dos grandes atacadas del arquero. Sí, ahí por detrás ya no pudo entrar, pero jugamos de un rival muy importante, hicimos un gran partido y ahora pienso que fue parejo, no tuvimos situaciones y el empate me parece que fue justo. Por ahí es un mejorado mucho, mejorando paulatinamente y es importante con el futuro. ¿Estás conforme con el reticimiento del equipo hoy? Sí, sí, bastante conforme, venimos con la cancha que por ahí está un poco alto el pasto, que está pesado por el horario, pero pienso que fui muy inteligente, plasmó con la cancha por ahí lo que nos pidió el técnico, nos faltó un poco el juego, eso tal vez, para llegar un poco más claro, pero lo importante es que seguimos sumando, por ahí teníamos la oportunidad de descontar los tres puntos de este rival que era directo, pero no perder también un partido bastante, nos da energía para seguir, falta nueve fechas todavía, para nosotros cuando nos dan fechas, así que estamos con toda ilusión. Decime, ¿en qué influye todo este trajín hoy, el martes también, fútbol, con San Carlos? Hay que cuidarse, hay que recuperarse bien, hay que descansar, porque en esta semana se decide muy probablemente nuestro futuro, a ver si podemos entrar al reducido, así que es un partido muy importante y esperemos sacarlo adelante. Anteme, defensor, perdón, defensor de Begrano y San Carlos. Sí, primero San Carlos, el partido postergado el martes. Sí, el martes. Y bueno, a dejar todo. Y dice que ya va a jugar a las cinco de la tarde, ¿se puede hacer algo? No, ni idea, la verdad ni idea, ojalá que no se juegue alguna como hoy, ¿no? Y que podamos llegar bien descansados, pienso que con los profes y el cuerpo médico vamos a hacer todo lo posible para recuperar la mayoría, para estar enteros, porque necesitamos, si ha sido el punto del martes. Bueno, realmente tu rendimiento acá es parejo, siempre es bueno, hoy el arquero te sacó dos goles hechos, ¿eh? Sí, bueno, muchas gracias, vine acá porque siento la camiseta, porque necesitaba jugar, quería jugar, y bueno, acá me han abierto las puertas nuevamente, así que vamos a devolverle con mucho sacrificio, con mucha humildad, y ojalá puedan venir mejores, ¿no? Para ayudar a mis compañeros y para que todos estén más contentes y les den una felicidad al jefe. En poco tiempo te constituiste junto con Ginás en los dos jugadores referentes al plantel, ¿eh? ¿Los dos qué? Los dos jugadores referentes al plantel, ¿no? No, Ginás es muy viejo, yo todavía no, así que... No, por ahí, tengo una muy buena relación con todos los chicos, por ahí he tenido la suerte de jugar en otro lado, y por ahí le puedo, como somos un plantel de muchos chicos de 20, 21 años, 22, por ahí compartir experiencias y hablar, no, no, no es nada, es muy bueno, ¿no? Así que no es que tenga la verdad yo, no es que tenga la verdad Ginás, ni a Nacidia, ni... No, pero Soriano, perdoname, perdoname, yo veo, ¿sabés en qué veo vos? Un enorme sacrificio. Son 85 minutos del partido y hay un córner en el rival y te corres toda la cancha para defender. Sí, bueno, es una necesidad de equipo, aunque tenemos gente muy alta, hay que ayudar, ¿no? Porque a mí también después me gusta que la pelota me llegue redondita, que me tiren Pasegoa, que me tiren Centro y todo, así que hay que ser solidarios, y si somos todos solidarios, como lo estamos haciendo en los últimos partidos, pienso que vamos a dar que hablar y vamos a pelear bien el ritmo. ¿Ya estás bien con tu departamento, con todo? Sí, sí, muy bien, muy bien. Ahora, a ver si estamos perdiendo la familia, ven para Sanara Santos, así que esperando los vaciosos, y bueno, cada vez que vienen ellos, ganamos, así que... ¿Quién viene de la familia? Vamos a ver si viene mi viejo y mi hermano más grande, ¿no? Así que lo estamos esperando. Decime, ¿vos no estás de novio o no? No, estoy ahí, pero no. Bueno, bueno. Mucha pinta, viejo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Tengo un poco de facho, pero no. Chao, viejo. Chao, muchas gracias a vos. Alonso, terminó el partido. ¿Cuál es su opinión? Un partido parejo, donde creo que por momentos tuvimos para ganar, y bueno, sobre todo estoy feliz por que hoy debutaron dos chicos y lo hicieron muy bien. El primer tiempo nos hicieron un precio, creo, ¿eh? Yo creo que el trámite del partido fue, por lo general, parejo. Nosotros también tuvimos nuestra chance, ¿eh? De ganar. Creo que, si bien ellos quizás tuvieron un poco más de posición de pelota, creo que lo tuvimos controlado en muchos pasajes del partido. De cualquier manera, le faltaron jugadores. Le faltó Loli, el mágico, ¿no? Utili, Humán. Utili, Humán. Son valores importantes. Sí, seguro. Nosotros somos un plantel muy corto. Y tener cuatro ausencias, el equipo lo siente, obvio. Sí, hubo dos jugadas netas de gol, ¿no? Una de Soriano y una de Acuña. Sí, el arquero hizo su mérito para atacarla. Ellos también tuvieron su chance. Creo que en línea general el empate es justo. Pero bueno, siempre uno desea ganar, pero bueno, será para el próximo partido. Sí, se viene una semana bien picadita, ¿no? Porque entre este sábado y el sábado que viene son tres partidos que se juegan. Claro, jugamos ahora el martes a la noche y después jugamos el sábado en nuestra casa, en nuestra cancha. Parece que alguien dice que se juega el martes a las 5 de la tarde. No, a las 21, me dijeron. Sí, sí, está para las 21, pero creo que se juega. Así me dijeron recién. Bueno, ¿y cómo lo ves con San Carlos? Loli ya entra, ¿no es cierto? Y no sé, hay que pensar, tenemos algunos chicos que están con algunos golpes, tenemos que ver mañana a ver cómo estamos. Quiroga, ¿no? Sí, tiene algún golpe, Raúl, así que todo prematuro. Esperemos. Bueno, Javier, todo bien. Bueno, muchas gracias. Esperamos hasta el partido de González. Muchas gracias y gracias por el apoyo. Ya, gracias.